Cuando brillan las luces y las campanas suenan en la noche Me respeto una cabida blanca como las que yo conocí Mi deseo es que seas feliz con los tuyos en la Navidad Arriba las palmas, todo el mundo con las palmas, arriba Atención a todo el mundo, entró el año nuevo, alegría, felicidad y saludo para todos, vengan Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día de felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día de felicidad Ya llegó la Navidad, los niños alegres están, son uno de los juguetes que lo voy a encontrar Ya llegó la Navidad, los niños alegres están, son uno de los juguetes que lo voy a encontrar Todo el mundo Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día de felicidad Sin grima de restar, esta linda Navidad, es un grima de restar, esta linda Navidad Es un grima de dos juguetes que lo voy a esperar La orquesta sin enestar, voy feliz en Navidad Con la nada y la alegría de esta linda Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día de felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día de felicidad Navidad Navidad estrategproducto Navidad